Llegaron al final, solo dos ganaron. Es un absurdo que los árbitros pensaron, como nunca ganamos, los árbitros entraron como que, ok, ya sabieron quién va a ganar. Como Nicaragua nunca ganó 11 finalistas y nadie estaba esperando. Como todo el mundo estaba sorprendiendo, incluyen de los árbitros y que no podían pensar, no podían pensar que Nicaragua ya sigue, es el mismo equipo, es otro equipo. Ya este es un gran trabajo por parte de la federación y de los atletas por la cantidad de medallas que se consiguen en estos juegos. Nunca, nunca, ni estamos cerca por tanta cantidad y los colores. Nunca teníamos este tipo de resultados, ni cerca. El mejor es de parte de este que son joven. Ninguno de ellos retira por edad, ninguno. Todos regresan, todos tienen edad de poca edad. Vienen de 18 años hasta los 21, 22, creo que la más, solo un atleta tenemos que tiene 25 años. Y decía que celebró parte de las declaraciones de Adichir Safavghari, presidente de la Federación de Lucha.